Un trabajador muy cercano al cantante Enrique Guzmán dio una entrevista a través de la revista TV Notas asegurando que a raíz de los señalamientos que hizo Frida Sofía en contra de su abuelo el intérprete no la está pasando nada, nada bien a palabras de esta persona quien obviamente pidió mantenerse bajo el anonimato Don Enrique está más preocupado que nunca la querella legal que interpuso para poder limpiar su nombre no ha avanzado nada además por esta situación ha perdido muchas oportunidades de trabajo y el público lo sigue señalando de haberle hecho cosas indebidas a su nieta en esta entrevista con sus propias palabras el trabajador mencionó nosotros vemos muy mal a Don Enrique aunque en público quiere dar una imagen de que todo está en orden la verdad es que está muy triste por este escándalo sí que lo ha afectado en lo emocional, en su salud y en su economía acerca de la declaración legal que interpuso Enrique Guzmán en contra de Frida Sofía esta persona comentó que el proceso va muy lento y esto tiene muy desesperado al cantante simple y sencillamente porque la situación no se puede resolver otra cosa que lo tiene bastante mal es que todavía la gente le sigue escribiendo cosas muy feas al principio a Enrique Guzmán sí que le daba sentimiento recibir estos comentarios pero ahora parece ser que lo entristece demasiado que la gente lo juzgue por algo que él asegura nunca hizo otra cosa que también le preocupa muchísimo es que por esta situación nadie le quiere dar trabajo por lo tanto no puede solventar sus gastos en el mes de junio pasado el cantante se presentó a través de un concierto B.Online esta presentación en streaming tuvo muy muy malos resultados la venta de boletos fue... ouch estuvo muy muy floja el cantante ahí se dio cuenta que los señalamientos de Frida Sofía sí le dieron en toda la... torre aún así Enrique Guzmán tuvo que pagarle a los músicos y él se quedó sin un 5 Alejandro Gou que es gran amigo de Enrique Guzmán produjo este show y él tampoco pudo recuperar su inversión él es el único que le sigue dando trabajo de hecho en el mes de octubre Enrique Guzmán otra vez participará en Jesucristo Superestrella de ahí en fuera Enrique no tiene nada de trabajo este trabajador también nos hizo recordar que desde hace ya un tiempo Enrique Guzmán tiene diabetes y aunque sí lo ha tenido controlada últimamente se le ha subido o bajado el azúcar su presión arterial se ha desestabilizado y al parecer a Enrique ya no le quedan ganas de vivir esto sí que es bastante preocupante se dice que el propio Enrique le ha mencionado a los miembros de su familia que ya quiere partir de este mundo hay una cosa en específico que Enrique Guzmán no quiere que le pase y es tener que entrar a las instalaciones de la policía y quedarse ahí en los últimos meses hemos podido ver cómo se han dado a conocer muchos casos similares donde grandes artistas aún están en las instalaciones de la policía por haber realizado actos indebidos esto es lo que definitivamente Enrique Guzmán no quiere y aunque sus abogados ya le dijeron que estuviera tranquilo que él tiene un amparo para no estar en las instalaciones de la policía Enrique sigue demasiado al pendiente y seguramente no puede dormir en la noche esto fue Famosos de Cerca dale like a este video suscríbete y síguenos en Facebook espero que tengas un maravilloso día nos vemos muy pronto bye bye